Hola amigos, voy a cantar para Global Trade Project, mi grupo se llama Anata Bolivia, voy a cantar un tema de nosotros, se llama No te equivoques. No te equivoques cariño mío, mi corazón está en su sitio, ese calvario solo yo lo había forjado, de luna en luna tu cariño lo he robado. Ahora me pides por favor que lo devuelva, ahora a tu habitas vayan lejos en la casa del olvido, ya no le importa la angustia de perderte, con tu riqueza quieres hoy reconquistarlo. No te das cuenta, para él tú ya no existes, no te equivoques cariño mío, no está a la venta, te juego con amor, en cambio tú lo desteraste. No te das cuenta, no te equivoques por favor, no te equivoques, déjalo en paz que sin ti está en su sitio. No te equivoques por favor, no te equivoques, déjalo en paz que sin ti está en su sitio. En el sitio desolado con dolor ha comprendido, vale el amor mucho más que la razón, es más feliz quien ha amado de verdad, es más feliz eso el mundo corresponde. No te preocupes, disfruta y viva esta vida pasajera, a fin de cuentas tú también conocerás, la inmensa dicha en entregarse de verdad, es en mí una cierta realidad. No te equivoques cariño mío, no te equivoques cariño mío, no está a la venta, te juego con amor, en cambio tú lo desteraste. No te equivoques por favor, no te equivoques, déjalo en paz que sin ti está en su sitio. No te equivoques por favor, no te equivoques, déjalo en paz que sin ti. No te equivoques por favor, no te equivoques por favor, no te equivoques, déjalo en paz que sin ti.